Música Hola gente gamerino gamer, bueno estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez sobre Splatoon 3 Y como pueden ver estamos en un nuevo Splatfest En esta ocasión es sobre como prefieres saludar tu Si con un apretón de manos, como todo un caballero Con un choque de puños, como todo un crack O con un abrazo, como todo buen amigo que te quiere apreciar cada rato De milagro no pusieron la opción del beso Esa sería la opción favorita del tipo de amiga despídete bien Bueno ok no Este, así que bueno, somos del equipo de choque de puños Ya que pues realmente yo saludo de las tres maneras Pero pues obviamente depende de la situación Este, si eres una persona así como, bueno Si vas a conocer a alguien, por primera vez pues la saludas de saludo de manos Bueno, le estrechas la mano Déjeme estrechar su mano de poeta Si ya lo conoces a esa persona y ya sabes como se llevan y todo eso Pues con el choque de puños y como de compas Y de abrazo pues eso sería más que nada para cuando ves a un familiar O no habías visto a ese familiar en mucho tiempo O un amigo O simplemente cuando ves a alguien que quieres mucho, ¿no? Pero no es como que muy normal que abrazes a alguien así, nada más porque así A menos de que haya pasado mucho tiempo sin que lo veas Pienso yo, pero cada quien Así que bueno, vamos a ver si en esta ocasión Este, si este... A la vicia ¿What? ¿Reina de choque de puños no es más cierto? ¡Ah! ¿Pero qué dices, loco? ¿Qué dices? Bueno, lo que sí es de que... Bueno, lo que estaba diciendo Esperemos de que... Ahora sí gane Angie un Splatfest El anterior Splatfest no lo pude grabar ya que estuve de vacaciones Pero ganó el equipo de Ryan Que era el equipo de los fantasmas ¿Cómo? Este, y... Y pues el anterior pues ya saben que lo ganó la patrona Así que... La patrona sigue siendo la reina de los Splatfest Aunque les duela Se sabe Y... Se sabrá Y... Gane o pierda de todos modos Ganó uno de los más importantes Así que bueno Pero para que digan No es que siempre apoyan a Megan Maldito sim de Megan Pues no Pues no Aquí apoyamos por los gustos Más que nada por las opciones No por... Ah, ok No me gusta esa opción Pero voy a... Voy a votar por ella Porque... Porque me gusta Pues la verdad es que no Y bueno Esta partida es este espejo Así que pues Realmente no importa quién gane Quién pierda Porque pues es como si no hubiera existido esta partida nunca Pero igual para nosotros nos beneficia Ya que si queremos hacer una racha de victorias Pues tenemos que ganar, ¿no? Aunque sea en espejo Tenemos que ganar Pero... Por lo visto Vamos a ganar en votación Porque... He visto en los grupos de Facebook y todo eso De que hay mucho espejo Casi no... De... Bueno De choque de puños No ha habido casi nada de... ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Hubiera sido lamentable que me hubieran matado a ese tipo ¡Uy, uy, uy! Ok Mataron al... Al castroso de allá Ahora vamos a matar al sniper ¿Lo matamos? No, no lo matamos Podemos estar ahí molestando igualmente Ok Vamos bien Así que bueno gente Espero que les esté gustando este video Si les está gustando Dejen su like Me apoya demasiado Suscríbete para más Síganme en mi página de Twitter Y en Facebook Que ahorita mismo Están abiertas las votaciones De los Arma Awards ¡Hijo de tu madre! De los Arma Awards Que son este... Unos premios Este... Que nosotros hemos hecho Desde el 2019 Para premiar Este... Diferentes Bueno Diferentes Como si hubiera muchas Unas cuantas categorías De los juegos de Nintendo Exclusivamente Así que... Se encuentra The Legend of Zelda Obviamente The Heroes of the Kingdom Se encuentra Este... Super Mario Wonder Así que hay otros juegos También Que marcaron Tendencia En este año 2023 Así que Les dejaré el link Y el de mi página De... De mi página de Facebook En la descripción Para que vayan a votar Por el... Por el... Para que vayan a votar Por su favorito Yo creo que esto Lo ganamos señores Si es que no pasa nada malo ¡Uy! Maldito Por la espalda ¿Eh? Pero bueno Yo creo que... Está más que ganado Además les aparecía En peligro a ellos Así que... Muy bien Pero como les digo Esta victoria no cuenta Porque pues es el espejo Pero... Para nosotros Para nosotros Para nosotros no me beneficia Ya que queremos sacar Este... Ay... Se me había olvidado Como les había dicho Una racha Ahí está Listo Una racha De victorias consecutivas Y disculpen si hay mucho eco Pero es que aquí donde estoy grabando Ahorita mismo Pues está muy poquito Está un poquito vacío Este... El espacio Así que Pues tendré que poner como que Algo para que no haya tanto ruido Bueno Más que nada eco Más que nada Así que pues bueno Vamos a ver Que tal nos va En la siguiente partida Hasta que ahorita se busque otra Muy bien Pues estamos de regreso Vamos por la segunda partida Ya saben que en estos videos Jugamos cuatro partidas Las ganemos o las perdamos De todos modos Jugamos cuatro partidas Y ahora sí Equipo Choque de puños Contra equipo Abrazo Esto sí ya cuenta señores Así que Vámonos a ponernos Serios Vale Viene bien ahí Vamos bien Lo que me gusta es que No pasó ni diez segundos Ni diez segundos Y ya tenemos el especial Venga chavales Venga chavales Nada Nada crack Nada Nada Hijo de tu madre Me lo debería haber imaginado Que bella Va a venir este tipo No me di cuenta Si tenía Ninja Pero bueno Probablemente sí Pero ya lo mataron Así que bueno Pues gracias equipo Gracias Así que pues vamos Vamos a ver Que tal nos va También ya saben Que pueden Apoyar el canal De otra manera No solamente suscribiéndose Con solo nueve pesos Mensuales Nueve pesos mexicanos Que es menos de un dólar No sé A ustedes ahí Hagan la conversión Pero es menos de un dólar Son como cincuenta centavos De dólar Y podrán tener beneficios Como emojis exclusivos Y otras ventajas Dependiendo del nivel Que ustedes elijan Pero el más básico Cuesta tan solo Nueve pesos mexicanos Así que Es opcional No es obligatorio Pero Pues si quieren Apoyar al canal Para que siga Creciendo Y siga teniendo Otras ventajas Como un micrófono Para empezar Porque este audio Lo estoy grabando Con el De mi celular Así que no es la mejor Que se podría obtener Otra vez este loco Porque siempre Por la espalda Siempre por la espalda Es que siempre Por la espalda Este loco Y de hecho Casi lo mato Hasta eso Casi lo mato El loco este Pero siempre Por la espalda Son bien espalderos Los rodillos Con lo bonito Que es matar Alguien de frente Porque Y más los rodillos Ok Buena 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 Era el rodillo El que mataron Y si no Pues Al chile Que bueno Pues al chile Que bueno Oh Doble Nice Excelente Excelente Bien ahí Bien ahí Locos Ahí está Es mi venganza Spanky Me muere Eso también Ya se desconectó Uno de ellos Ya Esto ya está ganado Señores Se sabe Se sabe Esto ya está ganado No Por la espalda Maldita sea Por la espalda Cuidado Cuidado Señores Cuidado Cuidado Nos pueden darle La remontada Porque Porque nos mataron A todos los miembros Del equipo No puede ser Es en serio Vamos a perder Porque nos mataron Al último Probablemente Sí Probablemente Sí Y vamos a quedar Vamos a quedar Como unos idiotas Pero vamos a ver Vamos a ver Que dice el VAR Se revisa Ganamos Señores Excelente El VAR Dice que se gana Otro punto más Para la frentona Excelente Uy Ahí está Choque de puños Así es como se debe De celebrar Esta victoria En el equipo Choque de puños Excelente Señores Fuimos los MVPs Junto con aquel Chavo que Saludamos ahorita Así que Ni tan mal Ni tan mal Damos Dos victorias Al hilo Vamos a continuar Excelente Ocho kills Y fuimos el que más pinto Así que Este equipo me gusta Así que Vamos a ver La siguiente Partida Muy bien Pues vamos con La tercera Partida Señores Vamos por esa Tercera victoria Consecutiva Apretando de manos Otra vez Choque de puños Bonificación por 10 Ojo No es cualquier Este No es cualquier partida Esta es una partida Que vale por 10 Y me equivoqué Este es otro equipo El otro equipo La apretando de manos El equipo de la patrona Pero no vamos a ceder No porque sea la patrona Vamos a ceder Tenemos que ganar En el equipo que estemos Muy bien Oh oh Ya empezamos mal Loco 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 Lo agaventaron Todo para acá Ok Vamos a dejar esto Por aquí Bueno Bien tirado Arma Bien tirado Sin duda Eres el mejor tirador De rociadores O aspersores Mejor dicho ¿Hay sniper ¿Hay sniper del otro lado? Si hay sniper Vamos a dejar esto por allá De pinte Para distraer un poco También el del sniper Cargamos esto Hasta allá Loco Que nada más Estás campeando Cargamos Pero Pero si Estás campeando Pero si Yo no lo llamaría Campear Yo lo llamaría Estar en un punto estratégico Cuidando la base En efecto En efecto Se escucha Se escucha mucho mejor Y más lógico No puede ser Se me tuvo que Drifiar un poco El 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 stick Ok Están demasiado agresivos Estos locos ¿Y esto cómo llevo para acá? Ok amigo Tú ya te estás pasando El de El de la El de Ay no sé quién es el que aventó La La bola genializante Pero eso ya se está pasando La verdad Nos están Dando una paliza La verdad Ah Con que estás por ahí Quítate de ahí Campero Yo creo que ahorita voy a tener que sacar las duales Porque En estos casos No puedo hacer nada Con esto Otra vez tú Maldita sea Maldita Maldito campero En serio Qué asco Que da Qué asco De camperos En serio Qué asco De camperos Ojalá pudiera matarlo A este loco Pero son unos Malditos camperos Unas Ratas Camperas Y ni modo Se nos fue la racha Perdimos un por diez Pero ese fue el campero Ese fue ahí Ese fue el campero Pues bueno Vamos por la cuarta partida Muy bien Estamos aquí Estamos aquí en la cuarta Y última partida Señores Vamos a ver qué tal nos va Vamos contra otra vez Contra el equipo Abrazos Abrazos no balazos Por ahí dicen Así dijo el Ryan Sí, sí Me lo contó Mi tío Que trabaja en el gobierno Con él Oh, una excelente Excelente canción Para terminar este video Vamos a ver qué tal nos va Y se vienen cositas Señores Para la próxima semana Espero que ya Me lleguen los amigos Del plan Surimit Pero si es así Pues se viene Unboxing De esos amigos Que están geniales Porque es un pack De tres por uno Bueno, tres por uno Todos son Sí, es tres La verdad Pero Pero están geniales Sobre todo el de Ryan Está grandísimo Según he visto Hay Ah Otro campero Otro campero No puede ser Pero mínimo Este campero Si se mueve A ver Explota 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 La bestia Loco Ya no se puede Asomar tranquilo Porque ya luego Luego te avientan De todo Como lo he dicho Desde el Splatoon 2 El objetivo De este juego No es matar Más Es pintar Y tú campero Bájate de ahí Cabrón ¿Qué? Increíble 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 La hitbox De esa cosa Increíble La verdad Sin duda Es increíble Es la hitbox De esa cosa La hitbox De esas cosas Esểm De esa cosa Disculpen ahí por las fallas técnicas con la cámara, bueno, la cámara, en este caso es el micrófono, pero bueno, ya vimos que ganamos, hay otra partida, así que ganamos 3 de 4, ni tan mal, no nos fue tan mal, así que vamos a la ciudad para despedir el video como debe de ser, así que pues desde ahorita les digo que espero que les haya gustado este video del día de hoy, disculpen ahí por ese fallo técnico del micrófono, si les gustó dejen su like a apoyar demasiado, suscríbanse para más, dejenme en los comentarios que equipo creen que voy a ganar, igual les voy a poner en la pestaña de comunidad el ganador de del Splatfest, ya que el momento que estoy grabando este video es el día sábado y los resultados lo dan el día domingo por la noche, así que pues ya tengo un día que esperar un día y pues a lo mejor este video lo ven el día domingo por la mañana, si es que todo sale bien, así que pues bueno, de aquí me despido, espero que les haya gustado, si lo que ustedes dejen su like me parece demasiado, suscríbanse para más, síganme en mi página de Twitter y Facebook, sobre todo en Facebook, ahorita están los ArmaWords de el día de ayer, este viernes 17 de noviembre hasta el 13 de diciembre están abiertas las votaciones para que elijan por su juego favorito, también recordarles que pueden apoyar al canal donde dice unirse con tan solo 9 pesos que son aproximadamente 50 centavos de dólar para que tengan beneficios y emojis exclusivos, dicho todo esto pues me despido, soy Arma y les mando un gran saludo, hasta luego y adiós, cuídense.